¡No te digas! ¡No te digas! Daniel Gutiérrez, del quinto año de secundaria. Fuertes aplausos, por favor, lo recibimos. ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡Opa! ¡Kam nam stá! ¡Kam nam stá! ¡No te digas! 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 ¡ ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!